Con la detención de dos operadores de un grupo delictivo en los municipios de Uruapan y Los Reyes, rinde sus primeros frutos el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán. Joaquín Negrete, presunto líder de una organización criminal en Los Reyes, está implicado en varios homicidios. Mientras que Jorge Fabián Quesada Andrade operaba en Uruapan, ambos fueron detenidos con armas y cartuchos. A Joaquín Negrete, quien en el momento de su detención portaba un arma larga y cargadores. Al detenido se le vincula presuntamente con el homicidio de cuatro personas en Tepalcatepec en junio pasado y de siete policías en Los Reyes. Esta persona es identificada como líder de un grupo delictivo en esa región. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, informó que desde ayer la Federación tomó el control de los municipios de la zona sur de Michoacán, principalmente los de la Tierra Caliente, y relevó de sus funciones a policías de Uruapan y Apaxingán. Desde el día de ayer se tomó el control de la seguridad pública en los municipios de la región, comenzando por Apaxingán y Uruapan. Como parte de estas acciones, la Policía Federal, con el apoyo del Ejército Mexicano, relevó de sus funciones a las policías municipales. Rubido García informó que en el marco de este operativo, en el que se realizan recorridos de vigilancia por tierra y aire, así como trabajo de inteligencia, también se revisan licencias para la aportación de armas de fuego, y además se trasladaron a 156 elementos de la Policía de Apaxingán a Tlaxcala para su capacitación y evaluación. En paralelo, 156 elementos de la Policía Municipal de Apaxingán fueron trasladados al Centro de Adiestramento Regional de la Sexta Zona Militar en Tlaxcala para llevar a cabo procesos de evaluación. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Montalejandro Rubido García, dio esta información a los medios de comunicación mediante la lectura de un comunicado en compañía del Secretario de Gobierno del Estado, Jesús Reina García, el Comisario Enrique Galindo Ceballos, Comisionado General de la Policía Federal en Michoacán, Francisco Pulido Morales, Delegado de la PGR en la Entidad y el Teniente Coronel Omar González Zamora, representante de la 21ª Zona Militar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.